¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Quiere matar Quiere matar No hay nadie, nadie más ¿Cómo están? 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 Venga ¿Cómo están? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un, dos, tres, sesenta y nueve! ¡Eso me mueve! ¡Peruna mierda! ¡Hemos sido cuatro gatos diciéndose! ¡Venga, va! ¡Sesenta y nueve! ¡Eso me mueve! Ahora todos los demás que estáis en el fondo sí Como si hubieras venido al concierto Manifestaos si estáis ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.